Ay, oye como que dice La calle se corre de una sola manera El que roncó se murió, muere el que se desespera Parez barrio y tigre, tienen que coger aceres Un bobo ponerlo en el medio de una balacera La calle se corre de una sola manera El que roncó se murió, muere el que se desespera Parez barrio y tigre, tienen que coger aceres Un bobo ponerlo en el medio de una balacera Ay, que la gente fuerte, no hay que decirte Que somos unos tiguerones, pregunta por nosotros En los barrios calentones Yo no soy de nada, pero mis panas son ladrones Y de vez en cuando salen a trabajar a la joven Metidos en los barrancones, a cuarta con mi flon Canela, brujal, blanco y mol y en el vaso con La cuadra y el painet 30 dentro de la Louis Vuitton Y mi componente contra la Glock, quinta generación Aquí todo mundo tiene que coger la acera Que te la puede dejar, quizá cualquiera El que menos tú te esperas, rena y karma, una balacera Mejor no te desesperes pa' que no te mueras La calle se corre de una sola manera El que roncó se murió, muere el que se desespera Para el carro y tigre tienen que coger la acera Es un hilo con hilo en el medio de una balacera La calle se corre de una sola manera El que roncó se murió, muere el que se desespera Para el carro y tigre tienen que coger la acera Es un hilo con hilo en el medio de una balacera Yo actúo en ocasiones, tiroteo la prendida Por el trote que pasa aunque me sale tener lo mío Tú crees que al nivel que yo estoy, puedo pensar en detenerme Yo sé que en el viaje hay pa'l que quieren BKM Que ellos prenden Beli Belona y quieren detenerme Antes yo tenía una Glock y le daba para en una KTM La calle se corre de una sola manera El que roncó se murió, muere el que se desespera La calle se corre de una sola manera El que roncó se murió, muere el que se desespera Para el carro y tigre tienen que coger la acera Es un hilo con hilo en el medio de una balacera